Hola, hola. Un cordial saludo. Te habla una vez más tu amiga Vieira Vidente. Espero que se encuentren todos bien el día de hoy. Bienvenido a mi canal una vez más. Amores míos, el día de hoy voy a estar hablando nada más y nada menos que de una gran pérdida. Que muchos de ustedes me lo han estado ya desde las 5 de la mañana en Instagram pidiendo, Vieira, ¿Qué fue lo que pasó en realidad con Julián Figueroa, el hijo de Joan Sebastián y Maribel Guardia? Amores, créanme que a todo el mundo mundialmente nos cayó como un baldo de agua fría. Pero también antes de yo darle la respuesta, también voy a aprovechar este momento para mandar un comunicado a cada uno de ustedes y espero que me respeten y me apoyen. Vamos a ver qué fue en realidad lo que pasó con Julián Figueroa. Vamos a ver. Amores míos, como siempre que yo hago la lectura de las cartas, la hago sin faltarle respeto a nada ni a nadie. Mucho menos a los seguidores de la señora Maribel Guardia y a los seguidores de Julián Figueroa. Recordando que él ya no está con nosotros para él defenderse. Voy a estar por primera vez sacando unas cuantas cartas para darle las respuestas a sus preguntas. Puede ser que yo por respeto a su memoria de él porque no la quiero empañar y por el respeto y también porque adoro a la señora Maribel Guardia, no voy a decir toda la verdad de todo lo que yo vea. Espero que muchos de ustedes me comprendan y también me apoyen. Pero también, como dije al principio del intro, voy a mandar un comunicado. Este comunicado se trata para aquellas personas, periodistas, productores, aquellas personas que trabajan también detrás de cámara, televisión, radio o que tengan también otras plataformas como el Instagram, Facebook y el YouTube. El día de hoy he tomado la decisión con el mayor respeto y con el dolor de mi alma de dejar algunas cositas atrás con respecto de que si yo tengo una amistad con ese periodista, yo pienso que una cosa no tiene que ver con la otra. He sido una persona, ya muchos lo han visto, muy humilde. Tengo pues un pequeño problema que no sé decir que no y creo que a partir de hoy voy a tener que poner el no en mi boca. Muchas de las veces yo he dejado de grabar, he dejado mi situación personal behind a un lado para complacer a aquellas personas cuando me necesitan, la cual muchas han salido un poco malas agradecidas. Con esto le quiero decir y dejar claro de la última entrevista que yo tuve fue con este gran hombre, la cual sí quiero mucho y respeto, Michelle Rubalcaba. Esto no es para él ni por él, esto va en general. Tristemente, cuando él me estuvo haciendo unas cuantas preguntas, obvio, el tiempo no nos dio, el tiempo es muy corto, ustedes saben. Cuando uno está detrás de cada programa, cuántos minutos da. Él me hizo unas preguntas de que yo miraba para el medio del espectáculo, la cual yo no hice una lectura completa. Solamente saqué unas tres o cuatro cartas, la cual vi muy de cerca que nuestro querido Andrés García se nos iba y la cual así sucedió, se nos fue. Creo que fue un día después o el mismo día, no recuerdo algo así, ahí está la grabación. Con esto quiero dejar dicho, amores míos, de que no voy a permitir a cada periodista o a cualquier persona yo sacar dos o tres cartas. A partir de hoy, las personas que quieran preguntarme, quiero y voy a hacer una lectura completa para yo ver dónde se le mete el agua al coco. Me siento un poquito indignada conmigo misma, porque si a lo mejor yo hubiera hecho esa lectura completa para México, pues a lo mejor yo le hubiera dado esta noticia pues anticipadamente. Pero bueno, no quiero tratar de que muchos piensen que me estoy tratando de justificar. Quiero decirle a muchos de ustedes también que me apoyen en algo nuevo que voy a traer en este canal, diciéndole a muchos de otros países, con el mayor respeto, muchas personas me han estado diciendo, Viera, ¿por qué solamente hablas de México? Siempre predicciones de México y todo es de México. A esas personas que me han estado mandando esos comentarios, quiero decirle que México ha sido, es el país que más apoyo me ha brindado y por México estoy en el lugar que estoy. También México es el Hollywood hispano, como yo siempre he dicho. Muchos de allá salen ya pues en grande y vienen a Hollywood y vienen a Estados Unidos. Con esto quiero dejar dicho que también voy a tomarme mi tiempo, 10 minutos, para hacer un nuevo segmento en predicciones solamente para el espectáculo. Aunque sea una vez al mes, ¿qué le espera al medio artístico? Para yo también ayudar y si puedo también salvar vidas. También termino este comunicado diciendo que muchas de las veces las cosas se evitan. El año pasado yo le mandé unas cuantas palabras a la señora Maribel Guardia en privado en Instagram, la cual me di cuenta que ella nunca lo leyó, la cual yo sé lo que le escribí. Muchas de las veces hay muchos artistas y actores que no creen en estas vivencias, en psíquicos, videntes. Y quiero decirle a esas personas que muchas de las veces Dios nos elige y transmite, nos escoge a muchos de nosotros para prevenir y para llevar un mensaje. Les pido que se tomen su tiempo, aunque no sea conmigo, escuchen, lean sus mensajes, a ver qué es lo que es evidente quiere decirle. Hay otros artistas que sí lo han abierto y me dicen, Viera, muchas gracias, se lo agradezco. Bueno, vamos a lo que vinimos. Hay personas que me han estado preguntando, diciendo, Viera, ¿qué hay de cierto que Julián Figueroa murió de una sobredosis? ¿Es cierto que él murió de un ataque al corazón? Por primera vez voy a hacer una lectura muy diferente, solamente a sacar respuesta. Vamos a ver qué será lo que tendrá que decir mis muertos y sus muertos, qué fue en realidad lo que pasó. Mi queridos amores, las cartas me están diciendo, la primera carta, miren, tenía él el sol y la luna, él estaba en desbalance. Había días que él se sentía desrumbado, es cierto que él estaba en depresión todos estos años. Desde que su padre falleció, Julián nunca fue el mismo. Maribel Guardia no me dejará mentir. Vuelvo y lo he dicho, haciendo esta lectura, dando esta respuesta con todo el respeto que la señora Maribel Guardia se merece, porque es una mujer que nunca se ha metido en problemas con nada ni con nadie, ni para estar arriba o llamar la atención. Mi respeto para ella siempre, la cual no voy a decir lo que acabo de ver en esta carta, lo que me salió por respeto a ella y por respeto a la memoria de su hijo, Julián Figueroa. Vamos a seguir con esta. Un hombre en el medio. Él, en depresión de hace años, por culpa de este hombre mayor, pelo negro, miren, igualito, el padre. Esta carta no la voy a decir, que significa, acabo de ver algo más, pero por primera vez voy a tapar esta letra por respeto a Julián y respecto a Maribel Guardia. Más claro en el agua, miren, él de cabeza, los brazos cruzados, una persona que se sentía atado, no encontraba ni respuesta, ni encontraba salida. Sin embargo, aquí me está diciendo que Maribel Guardia todos estos años ha tenido este peso sobre sus hombros, tratando de estar con su hijo 24-7, como decimos por ahí. No demostraba el sufrimiento que estaba pasando su hijo. Sí siento y sí veo que él estaba como en medicamento para la depresión, con el mayor respeto lo digo. Aquí hay gatos encerrados, aquí hay secretos que no van a salir a la luz, van a decir que fue de una cosa cuando fue de otra. No veo, no veo, no veo que fue de una sobredosis, no lo veo así. Él iba, ya cumplí 28 años, 8 años que su padre partió, imagínense, y muere un día a 9. Más claro ni el agua, el 9, el número de muertos en la religión, en la religión yuruba. Yo voy a sacar dos cartas al nombre de mi muerto protector y mi ángel espiritual. Miren, miren lo que acabo de salir. No estaba para él irse. No veo ni siento que era su momento. No lo veo así. Maribel, guarde a mi corazón. Sé fuerte. Te dejó una criatura. Sé que vas a tener muchas, muchas cositas por ahí a través de tu nieto. Muchas vivencias. Vas a encontrar muchas respuestas. Sin embargo, aquí me sale el rey. Mira, ¿qué significa eso? Mis amores, Julián, sí, últimamente yo veo aquí que él estaba bebiendo un poco de más. Tristemente, pudo haber mezclado pues la medicina, un antidepresivo a lo mejor con el licor. El cuerpo no aguantó. El cuerpo no aguantó y explotó. Es lo que veo aquí. Es cierto que él sí se encontraba en la casa y que Maribel no estaba. Yo voy a terminar esta lectura diciéndole a muchos de ustedes que cuando su hijo esté en una situación igual, busquen, así sea en Cuba o en otro país, ayuda para evitar alguna situación como esta. Maribel, guardia, no te sientas culpable. Mis oraciones están contigo. Fuiste y eres buena madre. Mis oraciones, una vez más, para ti y tu familia, para que encuentres consuelo. Este dolor lo llevarás para toda una vida. No es fácil. Eres una guerrera. Está ahorita que no te cae el 20. Estás en shock, como muchas personas. Fuiste buena mamá. Tu conciencia está limpia. También le pido a Dios para que tenga en su santo seno, su santa gloria, a Julián Figueroa. Y él haya encontrado la paz que tanto merecía porque él no estaba en paz consigo mismo. Él no estaba tranquilo cuando no era una cosa, era otra. Él tenía mucho dolor también. Se sentía solo de vez en cuando por parte de su hermano. Muchas de las veces no se sentía querido. Al contrario, él se sentía como humillado y olvidado. Mis amores, no voy a decir por respeto esta carta que salió, por respeto a su memoria. Dejemos que este querido chico descanse en paz. No vamos a empañar buscando más respuesta. Ya él no está con nosotros. Lo que haya dicho el doctor, que se quede así. La verdad solamente lo sabe su madre, la pareja. Creo que se llama Marco, el esposo de nuestra querida Maribel Guardia. Que se quede como está. Pero sí yo le voy a decir que aquí hay muchos secretos, cosas que no van a salir a la luz. Cosas que se van a quedar, como dice este héroe, tiene la llave y el bastón. Van a quedar en secreta, que se va a quedar en el clóset y en la casa. No veo y no siento que fue una sobredosis de droga. En eso sí no lo estoy tapando. No lo siento así. Pero de que hubo alguito más, sí. Él tenía mucha depresión, mucha depresión, mucha depresión. Y eso no es de ahora. No olvidó a su papá. Nunca lo superó. Él se sentía solo. Nada lo llenaba. Ni su mujer, ni su criatura. Nada. Él no era feliz completamente. No estoy diciendo que él se quitó la vida él solo, que lo quiso hacer. La situación se le salió de las manos. No, el cuerpo no aguantó y se desplomó. Termino diciendo, fue una lectura y un video muy especial para todos ustedes, mis seguidores, para darle la respuesta a todas las preguntas por Instagram, poniendo el video de Adamaris López en pausa. Yo aquí siempre complaciéndolo, también voy a mandar otro comunicado, pues en Instagram voy a hacer un en vivo, la cual voy a estar hablando también de este tema. Les pido a muchos de ustedes, por el cariño que me tienen, una cadena de oración para que la señora Maribel Guardia pueda encontrar la paz y la tranquilidad y pueda sobrellevar este dolor tan grande que ella tiene en su corazón. No es fácil perder a su único hijo. Amor, es mío. Vamos con una cadena para que ella pueda levantarse y Dios le dé la fuerza para ella poder seguir en su trabajo y seguir también a ver crecer pues a su nieto. Si el video te gustó, le invito por favor a que te suscriba a mi canal si aún no estás suscrito. También cada vez que me voy en cada uno de mis videos me voy dándote las gracias que tu ángeles, tus muertos protectores, me los lleves siempre para arriba, nunca me los de caer para abajo. Que Dios te multiplique en salud, éxito y en bendiciones. Lo que cada uno de ustedes me desean a mí como persona. Los quiero mucho. Un beso. Goodbye. Goodbye.